Bueno, en este segundo vídeo vamos a ver cómo se editan las páginas o los recursos de Weebly. Hemos visto en el primer vídeo cómo podemos crear una página web o un portfolio docente con Weebly, cómo podemos configurarle, pero vamos a ver cómo podemos añadir contenido a esas páginas y cómo podemos editar las páginas. Bueno, volvemos a esta página de inicio que estábamos editando y hemos visto que para crear páginas tenemos que crearlas desde aquí. Desde más páginas, diré que si es una página estándar, una página en formato blog, nos va a servir para en una sola página poder poner muchas evidencias en formato de línea del tiempo, en formato de blog de entradas más actuales, las más cercanas a la cabecera. Aquí podré insertar una página externa, significará que no estoy creando una página sino un botón dentro de la barra de navegación que me redireccione a una página web. Y en cualquier momento podré editar cualquiera de las páginas e incluso las podré eliminar. Para eso, cuando estamos dentro de esa sección de páginas, lo que tenemos que hacer es editarla y tenemos el botón de hacer una copia o un borrado. Significa que si tenemos una página editada y queremos hacer otra muy parecida, podremos hacer una copia. Vamos a página y cuando estoy encima me permite hacer una copia o eliminar esta página. En este caso voy a eliminarla para que veáis que es fácil eliminar y crear contenido con la herramienta. Bueno, y lo que estábamos viendo en este caso, disculpad si estoy saliendo sin querer, lo que estábamos viendo en este caso es que una vez que esté dentro de una página puedo agregarle contenido. Recordar, no darle a la X para no salir sino que darle al menú. Bueno, una vez que estoy en esta página, por ejemplo en la de inicio, podré editar el contenido. No es lo mismo editar este contenido, que en la selección lo puedo hacer más grande o lo puedo hacer más pequeño si tengo texto, si tengo texto lo podré hacer más grande o lo podré hacer más pequeño, que editar este título de las distintas páginas que se hace desde la sección plantilla. Recordar que hemos visto en la sección plantilla que teníamos el cambiar fuentes y cuando voy al título de página le puedo decir el tamaño y el tipo de letra que quiero que tenga esa página. Bueno, lo puedo cambiar en cualquier momento ampliándole e incluso cambiándole los colores, haciéndole negrita, ¿vale? O le puedo cambiar los colores de esa sección. ¿Vale? El tamaño de esas secciones o de estos apartados de texto lo hacemos desde el apartado plantilla, pero en el apartado construir es donde puedo poner y quitar o editar el contenido. Tenemos el de título, que es este de aquí. Una vez que lo tenga lo puedo eliminar sin problema o puedo decir que este contenido, si me he equivocado de sitio, lo puedo clonar o copiar o mover a otra página. En este caso, si la quiero mover a otra página, me dice a qué página la quiero mover o si la quiero copiar, me hace una copia en el mismo apartado. Esto es en la sección título. Puedo arrastrar texto, que simplemente tendré que hacer un doble clic y escribir el texto que crea conveniente. Este texto lo podré editar, justificar, poner epígrafes, tipos, el tamaño de la letra, el tipo de letra o el color de la fuente. Sin ningún problema lo podré editar. Y si quiero poner un doble columna, simplemente tengo que poner una de fuentes al lado de la otra y me ha dado una doble columna que puede, en determinado momento, decir cómo quiero que sea el tamaño de esas columnas. Puedo arrastrar una imagen. Si arrastro la imagen la podré reemplazar o la podré poner la URL de cualquier imagen que esté en Internet. Volvemos y yo quiero decir que ahora quiero que me ponga ahí esta URL y directamente me la subirá. ¿Veis? Una vez que la subo, yo la puedo editar, tengo un pequeño editor o reemplazar. Yo puedo enlazar, esta imagen la puedo enlazar con cualquier página externa, con cualquier página de las que ya están en el interior. Y quiero que, en este caso, abra una ventana. Bueno, puedo hacer determinadas funciones dentro del enlazado. La puedo justificar, meter espaciado, poner un pie de foto. Puedo hacer muchas cosas con la herramienta, ¿vale? Puedo poner esta imagen, puedo poner una galería de imágenes. La diferencia entre imagen y una galería es que me pondrá una serie de imágenes en formato galería y en diferencia de la presentación de diapositivas, es que la presentación de diapositivas irán moviéndose o irán apareciendo abajo las mismas miniaturas en distintos formatos. Simplemente tendría que hacer un continuar, le subiría las fotos que yo quisiera, una serie de fotografías y me crearía automáticamente la galería. Si en determinado momento queremos eliminar algo de lo que hemos seleccionado, lo selecciono y lo elimino. Tenemos, además de esa opción, la galería, la galería de diapositivas. Tengo la opción de meter un mapa. Si quiero un apartado de localización, pues poner exactamente el lugar en el que trabajo o en el que vivo, pues puedo poner el mapa y siempre haciendo un doble clic en la parte superior le podré poner la dirección exalta, el formato de zoom que quiero que tenga el mapa, el ancho y el alto que quiero. Si le quiero poner, por ejemplo, el ancho es automático, 100% ajustado a lo que ocupa, pero le puedo poner más alto, bueno, pues puedo hacer determinadas opciones de posición, ubicación avanzada, bueno, unas opciones bastante interesantes sobre la opción de mapa. Un formulario de contacto, el formulario de contacto le tenemos aquí. Recordad que cualquier contenido que haya puesto en la pestaña, si la quiero mandar a otro sitio, la mandaría muy rápidamente. Imaginaos que si este inicio, este mapa le quisiera poner en la sección de contacto, le cogería y le diría que le quiero mover a contacto. Entonces me la va a quitar de aquí y cuando vaya a contacto me la habrá puesto aquí. Y si en determinado momento lo quiero poner al lado de un apartado, pues me lo pondrá. Me la da más pequeño. En este caso, pues yo tendré que mover otras opciones para que sea más cómodo el trabajo con la propia herramienta. Bueno, pues ya estaba hablando del formulario, tengo las opciones del formulario, automáticamente me coge la dirección con la que me he dado de alta, pero la puedo sustituir en cualquier momento, le puedo cambiar el nombre del formulario, le puedo ponerle espaciado, incluso en la función de configuración le puedo decir qué mensaje aparecerá cuando el usuario mande el mensaje. Lo puedo sustituir por cualquier texto y haces lo que quiera con el formulario. Guardo las opciones y entonces automáticamente cuando alguien me escriba, me llegará ese formulario, ese formulario me llegará al correo electrónico que haya configurado. Aquí puedo ir cambiando la opción que tenía, sustituir el texto y seguir un poquito metiendo contenido. Mapa, un formulario de contacto que hemos visto, botón de boletín de información, un botón que le puedo configurar, este botón cuando le agregue a un sitio, le puedo configurar para que tenga otro texto, otro estilo, para que esté enlazado a una página, a una dirección, a lo que realmente quiera. Le puedo meter un insertar código HTML, este es muy interesante. Por ejemplo, me voy a ir a la opción de curso, aquí habíamos puesto antes dos entradas, una que no tenía realmente contenido y si lo quiero borrar, en vez de actualizar, tendría que dar aquí el botón de borrar publicación. Pero si en uno de los contenidos, aquí en la entrada de prueba, quiero editarla y quiero meter un código HTML, una presentación, lo meteré aquí, el contenido, y una vez que meta el contenido, simplemente tengo que hacer un doble clic aquí en la parte superior, editar el contenido y le pegaré el código HTML, que me dé una presentación, cualquier contenido de internet, un vídeo, para que automáticamente se previsualice. Y luego simplemente tendré que actualizar el contenido para que me haga esta publicación. Sigo con este botón, insertar código HTML, uno de los más importantes que tendremos, puedo poner insignias, puedo poner botones de redes sociales, una estructura de una línea divisoria o espaciado, y aquí aparecen el audio y el vídeo de alta definición, lo podré hacer en la versión Pro, pero tengo para meter cualquier documento, arrastraré el documento al... voy a arrastrar en esta página, no, voy a ir a una de las páginas que tengo, voy a arrastrar el contenido, voy a arrastrar el contenido de... aquí, el documento, y eso significa que me aparece una ventana donde tendré que insertar, subir el archivo, y directamente me lo publicará en script. Significa que no tengo que tener ni cuenta. Puedo insertar un vídeo de YouTube, simplemente arrastrando esto, me aparecerá un vídeo insertado de YouTube, y haciendo doble clic en la parte superior, le tendré que poner la URL del vídeo, y ya estará insertado. Recordamos, si quisiese poner dos vídeos, pues nada, yo puedo poner un vídeo a la derecha del otro, y ya tendré una doble columna con dos vídeos. De tal que... de tal forma... de tal forma que podré publicar rápidamente cualquier contenido y editarlo. Es una herramienta bastante sencilla, que podemos seguir metiendo contenido, como una cita de bloque, le puedo meter unos iconos de redes sociales, en mi perfil, le podré personalizar esta imagen que viene, doble clic, editar la imagen, podré meter texto, pero en cualquier momento le podré meter unos iconos de redes sociales, que me permitirá al editarlos, gestionar los iconos, y decir, bueno, de Facebook meto la dirección, de Twitter meto la dirección, de Instagram no tengo cuenta, pues nada, no lo muestro. De tal forma que desaparecerán y vendrán en la parte de abajo. ¿Qué en las de la parte de abajo me interesa? Pues lo muestro, pongo la dirección, y aparecerá en la parte superior. Y van apareciendo la botonera, y la podré reorganizar sin ningún problema, arrastrándoles, y haciendo listo para que se reorganicen. Bueno, la herramienta esta estáis viendo que es muy sencilla. Recordar que podré editar distintas páginas, o crearlas, o crear páginas con formato de portfolio o blog, que me permitirán hacer nuevas entradas, y crear nuevas entradas desde el botón de abajo. ¿Vale? Aquí tengo el contenido, y en el construir, pues podré ir metiendo contenido, editándolo, y perfectamente podré ir creando contenido, y actualizar mi web. Una vez que lo actualice, se actualizará esta, pero si lo querré publicar, tendré que dar a publicar, para que me refresque, me actualice todo el portfolio docente, que esté creando, para el curso, o para las distintas funciones que yo ve interesante. Recordar, os recomendamos que creéis un portfolio, en el que tenga, pues la página de inicio, una página de quiénes sois vosotros, otra de contactar, y otra en formato de blog, en la que vayáis poniendo las evidencias, de vuestra evolución en este curso, o las evidencias, o material que queráis compartir, en los futuros cursos que tutoricéis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!